Bueno, pues sí, efectivamente, a Mbappé no le están dando en el gusto, ni siquiera con el 1-7. Vamos a por ello. Efectivamente, tal como sabéis, Kylian Mbappé puso una serie de condiciones para quedarse en el PSG una temporada más, o mejor dicho, tres temporadas más. Pues bien, de esas condiciones, que yo diría las más destacadas eran precisamente las de sacar del equipo a una serie de jugadores empezando por Neymar, no se están cumpliendo y tal y como veis en este artículo del Bernabéu, efectivamente, Kylian Mbappé no está contento y lógicamente esto podría terminar pasándole factura al equipo parisino. Evidentemente, cuando tú a tu estrella no le das lo que le has prometido, eso juega en tu contra. El hecho de que el otro día le viéramos desesperado no es casualidad y dejadme que os diga que esto viene un poco a colación de que muchos están pronosticando no que el jugador vaya a salir, sino que a lo largo de la temporada solamente el hecho de que el PSG juegue como lo hizo ayer, es decir, que gane aplastando a los rivales puede evitar una auténtica guerra civil. En cuanto llegara cualquier tipo de duda, cualquier tipo de eliminación cualquier tipo de derrota, empate no esperado, podrían empezar a surgir las dudas y por supuesto los problemas. Claro, ayer ganaron 1-7, no hay problemas, pero evidentemente cuando lleguen las eliminatorias de Champions veremos a ver que esto no es... la Champions no va a ser otra liga de granjeros. O sea, veremos a ver cómo terminan esta gente en las eliminatorias de Champions y cómo las enfrentan. Así que ya lo veis ahí, problemas para Mbappé y el PSG porque no están cumpliendo lo que le prometieron.